Bebé, sin problema, como aquí, en la cabana Puedes la ley Que me llaman el presidario Puedes el rey Que yo me siento el rey de mi bravo Oigan, señora ley Miren, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oigan, señora ley Pide, señora ley Atienda, señora ley Mi gente Señora ley Se me agotó la sentencia Puedes la ley Que yo me llaman el presidario Puedes el rey A mí me llaman el presidario Puedes el rey Que yo me siento el pufio en el travo Oigan, señora ley Miren, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oigan, señora ley Miren, señora ley Atienda, señora ley Y usted dice que me guiaré Que aquí no me llega a nadie Porque me castiga, señora ley 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 Porque de esa manera no se lo puede vivir Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Y usted dice que me guiaré ¡Oh, amigo! Hoy que me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque estoy a mi metido Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley ¡Y usted dice que me guiaré! ¡Gracias!